Un programa especial para el Día de la Madre, recuerdo los números, el micrófono estará abierto, 0212-201-6052 y 0212-263-0070 y tengo a madre e hija, Daniela Alvarado y Carmen Julia Álvarez, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Súper animadas, buenos días. Oye, qué buena, qué despertación. Déjame decirte que están animadas para la hora, ¿no? Sí, sí, claro. Están haciendo un esfuerzo esta hora. Sí, mucho. Yo sé que Danielita me quiere mucho porque ella ha venido hasta con su marido, aquí a esta hora, presencial. Presencial, exacto. Así que, bueno, te agradezco mucho que hayan hecho el esfuerzo. Por cierto, Carmen Julia, ¿le costaba mucho a Danielita levantarse para ir al colegio? No tanto. Es que, de verdad. Ay, la verdad. Lo que pasa es que, claro, tan bella. No me quieres dejar en la calle, pero sí. No, sí. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que Daniela, en la época colegial, trabajaba en televisión. Entonces, claro, ella hacía tantas cosas que yo más bien me quedaba asombrada de que todavía pudiera porque tomaba clases de ballet con el ballet metropolitano, pero encima entonces también hacía, bailaba con los mini-pops que eran ensayos todos los días y los sábados eran en vivo, ¿no? Esa es la época de oro de sábado sensacional. Y iba al colegio. Entonces, bueno, imagínate, era como... Pedirle demasiado, ¿no? A uno le daba como lástima. Sí, como lástima. Sí, exacto. Oye, Carmen Julia, la carrera de una actriz es difícil porque cuando, sobre todo en ese momento, tú entras al estudio y no sabes cuándo sales. ¿Tú en algún momento sentiste que fuiste una madre ausente o trataste de, o quizás la vida de Daniela tuvo que ver precisamente en incorporarla en tu rutina y en la rutina de tu esposo? No, 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 no. Mira, mis hijos quisieron ser de este medio. Yo diría, o sea, yo diría no, por voluntad propia. Me explico. Es verdad que estuvieron rodeados siempre de, no solamente su papá y yo, sino que la gente, por supuesto, que nosotros con los que compartíamos, pues la mayoría eran actores o directores o algo. Entonces, era como, más bien asombrarme de que, oye, hasta le gusta lo mismo o nunca hubo un rechazo o vamos, dale, dale, tú vas a poder, tú eres, tú vas a, no, no, no. En ningún momento con ninguno porque se les fue viendo y desde, bueno, imagínate, ya empezó. Yo también empecé muy pequeña, entonces yo creo que yo como que lo veía normal y me asombraba las cosas que de repente hacía o yo decía, Dios mío, o sea, cuando ya fue la prueba de los benditos minipop, que yo digo los benditos minipop porque eso era un trabajón que yo nunca lo imaginé, fue gracias a un primo hermano de ella que empezó a trabajar en Benevisión a Vicente y entonces, hay, hay una audición, ah, bueno, dale pues, pero yo, sí, normal. Y después la mamá tenía que estar allí todos los domingos. No, entonces resulta que eso era menos, no, el único día de descanso era el domingo, el domingo. Pero todos los días era ensayos, era muy fuerte. Ahora le hago la pregunta, Daniela, ser hija de actores, ¿no? Ajá. ¿Fue difícil para ti en la época, digamos, escolar? Sí. Sí, en la época escolar sí era, sobre todo porque yo trabajaba, entonces claro, cuando tienes siete, ocho años o incluso más adelante, tus compañeros no entienden que, que bueno, que te conozcan, que a lo mejor tengan ciertas, este, te permitan ciertas cosas en el colegio, por ejemplo, si yo trabajaba, porque en ese momento, este, se permitía, yo trabajaba hasta las cuatro o cinco de la mañana, a lo mejor no iba a clase y el examen me lo hacían otro día. Entonces, claro, eso le molestaba mucho a mis compañeros y sobre todo cuando mi papá y mi mamá se divorciaron. ¿Qué pasó allí? Que fue tan público, ¿no? Este, eh, obviamente había muchas revistas de farándula y salía, bueno, que ellos se estaban divorciando y tatatado, se estaban separando, entonces recuerdo una compañera a la que odié siempre, este, no puedo decir ahorita, no me importa, y ella, claro, yo digo, qué difícil, qué difícil es ser niño, a veces los niños son muy, son malvados, o sea, no sé cómo explicarlo, es como, no sé si es lo que escuchan en casa, es tan difícil, este, y ella me miró y me dijo, tu papá se está divorciando, ¿verdad? Y yo me quedé mute, yo me quedé muda, yo dije, wow, ¿qué es esto? Y ella me dijo, ay, bueno, ya di lo que importa, o sea, fue tan, yo me puse fue a llorar, a llorar, a llorar, pues fue, en muchos aspectos fue, fue, fue duro, pero agradezco mucho el colegio donde estuve, porque siempre, siempre sabían que yo trabajaba y entendían que era eso, de hecho una vez este, algunos de mis compañeros le reclamaron a la directora, a la subdirectora del colegio que, que porque tenían concesiones conmigo y ella estaba, me acuerdo que ese día estaba como harta y se volteó, les pegó cuatro gritos y le dijo, ella es la única que trabaja, ustedes no trabajan, ustedes no hacen nada, entonces, no se quejen, no reclamen, pero ser hija de, porque bueno, claro, tú trabajabas, pero también el hecho de ser hija es decir que tu vida siempre fue pública, incluso con lo bueno y con lo malo, con los dolores de la familia. Sí, claro, con lo bueno y con lo malo, bueno, pero es como, bueno, forma aparte, viene con el trabajo, viene con la chamba, pues como quien dice, ya tú sabes a lo que, a lo que vas, hay cosas que tú decides develar y otras que te las quedas para ti, o sea, hay cosas que, eso es una decisión muy personal, hay gente que es súper expuesta y le gusta ser más expuesta todavía y le gusta contar toda su vida personal y le gusta entrar en detalles, cosas que a mí no, no me gusta mucho, este, porque aunque la gente piense que nosotros somos súper abiertos y que lo contamos todo, porque ajá, desde el día uno que nos están viendo, no. Hay cosas que están de acero para ustedes. Sí, sí, totalmente. Y en tu caso, Canusia, ¿cómo, cómo viviste, bueno, el hecho de ser famosa y que tus hijos estuviesen expuestos desde todo punto de vista, no? Sí. Porque fíjate, me estáis en el colegio, no, tú puedes pensar que estás expuesto a una tribuna, digamos, pública, que en este caso es mucho mayor, pero hoy en día las redes sociales, eso hubiese sido una... Ay, no, gracias a Dios, no. Pero bueno, pero igual, pero existía la revista de Fernando, lo mismo que dice Daniela. Sí. Primero, bueno, que éramos todos conocidos, entonces entrevista para todos, íbamos a tomarle fotos a todos y se iban a los estudios, este, hubo una época, por ejemplo, que para mí fue inolvidable en muchos aspectos, que fue la época de Marte Televisión, porque esa época se hicieron novelas increíbles, pero coincidió que trabajábamos los tres y encima yo estaba recién separada. Entonces yo me terminé haciendo incluso amiga de una periodista que ya falleció, porque ya un día, este, yo tenía a José Luis Rodríguez cerca, que estaba haciendo una novela llamada Piel, y yo me, no puedo decir lo que él comentó por lo que le salió del alma, pero en verdad él le pareció increíble que a mí se me acercó esta, esta Mari Carmen Camacho, si no me olvido. Y ella llegó a hacerme una, me dijo, mira, te quiero hacer una entrevista, este, por lo que, bueno, que para tus hijos y a ti y tal, y yo me le quedé viendo y le dije, sobre las novelas que estamos haciendo, ¿no? O sea, porque los tres estamos haciendo novelas. Sí. Entonces se me quedó viendo así y le digo, porque si es otra cosa en mi vida, de verdad, mira, vas a perder el tiempo. Porque me parecía, o sea, me parecía horrible y podía suceder, porque sabes que en esa época la gente que no lo, no lo, no está escuchando, no lo sabe. A ti te pasaba algo, oye, el día siguiente salía en primera plana de, de, de últimas noticias, dos mil o no, o sea, era una cosa, de verdad, avasallante. Tú decías, pero ¿cómo se enteraron? ¿Cómo nos siguieron? Es como las redes, pero en papel. Sí, en papel. O sea, entonces, claro, las revistas de Farándola, los chismes eran terribles, terribles, y las cosas que te ponían eran terribles. Entonces yo dije, no, aquí en ningún momento vamos a estar diciendo, ay, este, me dejó, o no me dejó, o él es malo, o él es, no, no, no. Y siempre lo comentábamos después Daniel y yo, porque no, 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 no se dio ese material, aunque existía, inevitablemente existía. Ahora, hay un punto que me parece interesante, sobre todo, que estamos hablando del Día de la Madre, es el Día de la Madre y el hecho de ser mujer, porque fíjate con la, con la, con la separación, ¿no? Eso se lo quiero preguntar a Daniela, es bueno, que tú ves a tu madre sufrir. Sí. Y bueno, ¿cómo, cómo separar eso de también el amor que le tienes a, a, a tu papá? Uf, fue durísimo. Porque estás viendo a tu mamá sufrir, ¿no? Sí, 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 fue muy duro, fue muy, muy duro, sobre todo porque, bueno, sabes, toda esta sobreexposición que había, ¿no? Este, mi papá, ambos conocidos, despúblicos, haciendo novelas, nosotros también, este, fue muy duro, y para ellos fue muy duro. De hecho, hay cosas que yo después ya adulta le decía a mi mamá, mamá, ¿tú te acuerdas de esto que hiciste y me dijiste? Y ella me decía, Dios mío, no me acuerdo, porque ella sufrió mucho, ¿no? Me dice, hay cosas que yo hice que, o que dije que no recuerdo, para nosotros fue muy, muy duro. Y creo que a mí en algún punto, familiares incluso, me pusieron una carga muy pesada, que era que yo tenía que, de una u otra forma, convencer a mi papá de que volviera con mi mamá. Y, 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 y para mí fue, ahorita que lo veo de adulta, digo, oye, para mí fue muy duro, tú no puedes poner esa carga en un niño de 11, 12 años, ¿no? Me decían, familiares, tú tienes que hablar con tu papá, tú tienes que decirle que qué es lo que le pasa, que él tiene que volver a su casa. Y yo decía, ¿qué es? Ya de adulta tú dices, pero qué mamarrachada es esta. Tú dices, tú no puedes poner ese peso en un niño, en, en, pero ni en ningún adulto tampoco. Tú no puedes hacer eso, poner esa responsabilidad en los hombros de nadie. Los adultos son los adultos y sus problemas son sus problemas. Y ya, aunque gracias a Dios, después de unos años, toda esa relación mejoró tanto, mejoró tanto que después nos veían como raro. Bueno, pero es que tu mamá, tu mamá es una dama. Sí, sí. Tu mamá es una dama. Y, y gracias a Dios también, eh, eh, Inma también entró en el mismo juego. Es decir, ¿qué era, qué era más, qué fue más importante para todos ellos? Sus hijos. Sí. Y ya. Sí. Entonces, mucha gente, todavía, mi papá va a cumplir tres años de haber fallecido y todavía, por ejemplo, mi mamá pone una foto de algún recuerdo bonito de mi papá y la gente no lo entiende. Y la gente dice, ay, es que te quedaste pegada. Y yo digo, pero es que no es, es que no es eso. Va más allá. Es que trasciende. Bueno, es el padre de sus hijos. Exactamente. O sea, no es algo que. Que de verdad, mira, cuando Daniel se va de la casa, cuando se separa, yo creo que lo peor, de verdad, fue que, no porque esté, no porque haya fallecido, porque todo el mundo lo sabe, todos los que lo conocen lo saben. Daniel era muy casero. Él era un hombre que le gustaba cocinar, que le gustaba estar hasta tarde cocinando. Entonces, para él, le encantaban los caballos, cuando la época de Alicán y todo eso, ok. Pero entonces, ¿qué pasaba? Para él pasar un domingo en la casa, era sabroso estar cocinando, ver televisión con los muchachos montados en la cama y decía, ya va un momentico, ya va un momentico que venía la carrera. Ya va un momentico cuando no existían las cosas tecnológicas de ahora, cambiaba el canal, tú sabes, para ver la carrera o en la radio y después seguía. Entonces, él era muy, él fue muy papá. Familiar. El protector, familiar, también con sus hijos mayores, ¿me entiendes? Entonces, sí hubo con sus sobrinos, o sea, que en casa llegó un momento en que había un gentío de maracuchos y tal, pero siempre fue con los dos muy, en ese momento con los cuatro, porque en ese momento eran cuatro, eran los dos del primer matrimonio. Pero lo que tú dices, el verla a ella en ese trayecto, fue muy duro, fue muy duro, incluso en algunos aspectos traumáticos. O sea, además porque no tienes las herramientas, no puedes hacer nada, ¿qué puedes hacer? Desde el no saber, el desconocimiento, desde la inocencia, del no me puedo dividir, pero no estoy más de parte de mi mamá. Pero entonces me vino a buscar mi papá y vamos a comer. Entonces, no sabes ni qué decir, es muy incómodo, es muy incómodo. A veces, ojo, y a lo mejor habrá alguna pareja que me esté escuchando en este momento que se está separando. Ojo, créanme, no logran nada, no logran nada pensando de manera individual, no lo logran. No, no, es horrible. Créanme, es muy difícil porque el trayecto y los traumas que le crean a sus hijos son terribles. El trayecto individual no es válido para nada. O sea, tú no te das cuenta, o sea, la gente crea que es mentira, pero es así, o sea, es tanto lo que sientes por dentro, que entonces te desahogas y tú dices, no, yo no le voy a hacer daño a los niños porque no quiero que los niños estén, pero resulta que sí están. Además, te ven, y no por ello que quieras sufrir, pero te ven llorar, te ven dolida. Claro, te ven dolida. Hay otra cosa relacionada con este tema, ¿no? Porque así como le pregunté, bueno, yo estoy viendo a mi madre sufrir, lo otro es, bueno, yo soy madre, pero también soy mujer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cómo manejaste esto, Carmen Julia? Porque en algún punto tú dices, oye, bueno, sí, sí, soy madre, me pasó esto, pero, bueno, ¿cuándo vengo yo? ¿Tú crees que tú dedicaste parte de tu vida más a tus hijos que a ti? Sí, de verdad que sí. No me arrepiento. No, no me arrepiento. O sea, sí, hubo momentos en que para mí, una de las cosas de que regresara Daniel era el papá también, no solamente mi marido, el que yo quería, ¿entiendes? Sino yo tenía como una fijación con el número cuatro, éramos cuatro, nosotros éramos cuatro, viajábamos, hacíamos lo que pudiéramos cuando teníamos días libres, que no grabábamos, ponernos de acuerdo, si él grababa una, no había yo grabado otra, o sea, entonces, era también la imagen del papá, la casa sin él y la presencia de, y yo tenía que tomar decisiones que a lo mejor no sé si estaban correctas porque no tenía cómo consultarle a él, porque hay una etapa que lo saben todos los que se están separando, que el hombre se divorcia de todo el mundo, o sea, no se divorcia de uno, se divorcia de todo el mundo. Sí. Entonces, te cuesta conseguirlo para algo o te cuesta poder dialogar y yo de verdad hice, como digo, yo hice de todo en el sentido de hacer terapias, de no sé qué y tal, y yo tengo un monólogo donde lo digo, que en lo que yo lo veía a él, todas las terapias y todos los cursos y todas las cosas que yo había hecho se me olvidaba, ya se me iban para el carrizo, ¿no? Entonces, yo trataba con los niños, pero de verdad yo llegué a un momento en que sí, sí lo reconozco y me di cuenta después con el tiempo que yo me olvidé de mí, o sea, estaba, y siempre estaba muy pendiente de las actividades de ellos, de lo que ellos quisieran hacer, de lo que les gustaba, de lo que, si les gustaba actuar, bueno, actúen, es decir, ¿para dónde vamos el fin de semana? Yo estaba, tú que trabajas toda la semana, ¿me entiendes? Estaba muerta de repente y veía qué hacía un domingo hasta estando apretadas de plata. Nosotros íbamos en el metro, que era en la época, estamos hablando de hace muchos años, bueno, íbamos en el metro para ir al cine, o sea, yo trataba de hacer con ellos. O a la playa. O sea, yo hacía lo que pudiera. Te tocó ser, digamos, cotidianamente, aunque estaba el papá, pero al final madre y padre a la vez en el día a día, porque los hijos estaban contigo. Exacto, exacto. Entonces ahí yo tuve gente que me apoyó en la casa, o sea, yo tuve gente, mucha gente que agradecer, familia y no familia que estuvieron conmigo, y en ese tipo de cosas pues me apoyaban, me ayudaban, pero era eso, o sea, yo quiero que el domingo sea como un domingo normal, entonces íbamos a comer pizza o cualquier pollo tal, y entonces íbamos al cine y veíamos de repente estas dos películas. Ay, mira, ¿quién es esta y esta? No era la que la escogía yo, era una cosa de los tres, ¿no? Sí. Pero sí, el lunes estaba agotada. O sea, yo a veces, de verdad, yo le he dicho muchas veces, pero yo a veces me pregunto, porque además hacía teatro, televisión y niños. ¿Cómo hacía? Sí, hay veces en que yo me pregunto, o sea, ahora por eso a veces tengo tanta flojera, porque yo cuando dormía, yo ahorita me volví floja, porque yo no sé en qué momento yo dormía, de tantas cosas que hacía, y bueno, pero no, mira, no me arrepiento, ser madre es muy difícil. Sí, sí, sin duda alguna, es complicado. Es muy complicado. Oye, bueno, Daniela, este programa es un homenaje a las madres, ¿no? Sí. Sí, sí, y tú que tienes a tu mamá aquí contigo, que, oye, la verdad, tú sabes que ahorita que las veo juntas, y yo también el otro día estuve con mi mamá, ahorita voy a hacer algo que luego me van a acompañar a hacerlo. La verdad que cuando la mamá está con uno hay que disfrutarla, no hay que valorarla. Yo veo a mi mamá, digo, hay tanta gente que no tiene la oportunidad de pasar un día a la madre con ella, o de decirle, mamá, te amo todos los días, que mientras está hay que decirle todo lo que uno tiene. Entonces quiero aprovechar este espacio un poco, Daniela, para que le digas a tu mamá, ¿qué ha significado ella en tu vida? ¿Qué crees tú que ha sacrificado por ti? ¿Y de qué forma se lo agradeces? Guau, tú sabes que, espero ser un poco más concisa, y sabes que muchas personas piensan que nuestra relación ha sido perfecta a través de los años, y la verdad es que no ha sido así. Ha sido una relación, y ella lo puede decir perfectamente, ha sido una relación incluso hasta a veces complicada, ¿no? de desacuerdos, de no saber incluso comunicarnos, de años de sentarnos a hacer terapia, y qué increíble, es como, bueno, es lo que te da la vida, el crecer y el entender otras cosas, ¿no? El darte cuenta de que tienes que sentir más empatía por esta persona que quizás no te entiende a ti, ¿ok? Y quizás no entiende la velocidad a la que tú vas, porque ella no tiene el mismo ritmo que tú tienes, ¿no? Y me ha costado muchísimo entenderla, me ha costado muchísimo no juzgarla, me ha costado muchísimo el entenderla, o el no entenderla en algunos momentos. Yo peleo muchísimo con mi mamá, con el día a día del, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes lograr aquello, porque ahora yo soy como, ahora se voltearon como que los papeles, ahora yo soy la mamá, yo soy la mamá, y se voltean los papeles, es lo lógico, por temas de edad. Pero yo siempre le recuerdo a ella que esa mujer que sacrificaba la semana y sacrificaba sus fines de semana para, de repente, por ejemplo, y yo lo digo, mi papá decía, yo les voy a ir a buscar el domingo, y no iba. Y nosotros nos quedamos con el traje de baño puesto, ¿sabes? Y mi mamá agarraba de donde no tenía y nos montábamos en un autobús y nos íbamos, porque no teníamos carro, nos montábamos en un autobús, nos montábamos en el metro. Llegábamos a la estación de autobús en Acatia y nos montábamos en el autobús y íbamos a la Guaira. Nos pasábamos el día en la playa y nos regresábamos al final de la tarde. Y yo siempre le recuerdo a esa mujer y yo siempre le agradezco a ella que nunca haya dejado jamás en ningún momento de cuidarnos, de protegernos, de hacernos más llevadero el tema del divorcio y del tema de ser expuestos. Nosotros nos íbamos los domingos también, vamos al cine, eso es lo que ella estaba diciendo. Y yo eso se lo agradezco enormemente. O sea, no el sacrificio, porque yo siento que cuando tú eres madre, ojo, no soy mamá todavía y me encantaría, es un sueño que tengo y me ha costado muchísimo, no siento que sea un sacrificio. Yo creo que cuando te conviertes en madre tienes que tener claro lo que vas y no es un tema de ser romanticismo del hecho de ser madre, sino de que te metiste en este rollo y bueno, dale para adelante. Claro, es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande y ella tomó esa responsabilidad con toda la fuerza del mundo y con las herramientas que tenía, con incluso el desconocimiento que tenía y eso es muy válido, porque eso habla del amor que siente tu madre por ti, eso es todo. Tú hubieses querido que ella rehiciera su vida como mujer. Oye, sí me habría gustado mucho porque además mi mamá es una tipa súper agradable, súper divertida. Tu mamá, como dijo una dama, es una tipa. Es una tipa, sí, exacto. Y eso yo siempre se lo recuerdo, cuando yo la veo por temas a lo mejor de edad, de cosas que ella a veces siente que no puede hacer, yo le digo, tú eres una tipa, ¿sabes? No puedo decirlo aquí. Echaba para adelante. Eres una tipa echaba para adelante, o sea, acuérdate de esta tipa que nos sacó a nosotros adelante y que veló por nosotros y que cuando nos enfermamos, yo me acuerdo una vez una intoxicación horrible que nos dio a nosotros, fue espantoso, cada uno en un cuarto y mi mamá se estaba volviendo loca, repito, no teníamos caro, y ella agarró un taxi como a las dos de la mañana para pararse en una farmacia, buscar unas medicinas, además que nos tenía que inyectar porque estábamos, que parecíamos, mi hermano y yo como los exorcistas, estábamos muy mal, fue una intoxicación muy fuerte, y esa mujer yo la vi sufrir y padecer con nosotros y yo digo, eso es todo, eso es todo, ahí está, y yo siempre, esos son los recuerdos que para mí prevalecen, no las cosas que a lo mejor pudieron haber sido negativas, prefiero que prevalezcan eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, luego le doy el micrófono a Carmen, Julia, y bueno, quiero que le cuente Daniela que ha sacrificado por ella, y que ha aprendido de ella, porque realmente, a mí mis hijos me enseñan todos los días, yo digo, bueno, yo espero ser ejemplo, pero al final ellos se convierten en tu ejemplo, vamos a hacer una pausa y me lo vas a responder, 7 y 42, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas, Onda 104.5 en Barquisimeto, Onda 91.5 en Portolacruz, Onda 107.3 en Maracaibo, Onda 103.5 en Ciudad Bolívar, son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua, Onda 105.3 en Mérida, Turismo 105.5 en La Guaira, Onda 96.3 en Maturín, Supernova 103.9 en Guarenas, Onda 100.9 en Valencia, Onda 105.1 en Margarita, al mejor estilo, Circuito Onda, Onda, La Superestación. Buenos días a un país en Shirley Radio. Siete y cuarenta y cuatro minutos de la mañana. Bueno, dejé la pregunta al aire, ¿no? Carmen, ¿qué has aprendido de Daniela, tu hija? Oye, mira, yo creo que uno aprende de los hijos, o sea, siempre. Yo creo que es muy difícil no hacerlo, porque eso es un título, yo siempre digo, eso es un título que a uno le dan y que por más que tú escuches y por más que tú oigas a otras, la preparación no la tiene uno, pero para nada. Claro, fíjate, yo decía, oye, cuando yo me enteré que iba a ser maestra, decía, pero ¿dónde se estudia eso? No, no, no. Yo me formé para ser periodista, pero yo en ningún momento, y bueno, y creo que lo que hoy soy, parte de lo que estudié, me ayudó a eso, pero cuando eres madre, bueno, ¿quién te enseña eso, no? ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien o no? ¿Dónde es ese curso? Siempre tiene uno, y ya va, y uno siempre tiene la duda, siempre, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, exacto. O sea, siempre tiene una duda, no regañé a tiempo, o, ay, pero ¿por qué le dije esto? No debí tratar así. Y así, eso te va llevando a muchos errores, uno comete muchísimos errores, yo siento que yo he cometido, todo el mundo me ve, bueno, tengo muchos hijos prestados, es impresionante la cantidad de hijos que yo he heredado, no solamente por mi trabajo como actriz, que me quedan hijos de novelas, sino que también por la cotidianidad, o en mi trabajo en otros aspectos. Tengo mucha gente, mamá, o sea, me mandan, tengo un hijo en México, que no es de mi sangre, que es Alvarado, el hermano de ellos, que me escribe, mamá, no sé, que me escribe unas cosas bellísimas, que a lo mejor no me lo han dicho, es todo, o sea, unas cosas que, porque él se acuerda, él era más adulto, entonces él se acuerda de cosas que yo no me acuerdo, hermosas, y hasta no hermosas, que él dice que agradece, unos regaños que yo le hacía. Sí, los regaños, él le dice, yo siempre me acuerdo de los regaños, me encantó, pero qué pasa, ahorita lo agradece. ¿Qué he aprendido con mis hijos? Mira, muchas cosas, muchas cosas que se deben hacer, mira, no lo puedo decir, hay muchas cosas que no se deben hacer, y que por aquí no lo puedo decir, pero que le digo a las madres que analicen, sobre todo cuando se tiene más de uno, esa dupla, o ese trío que uno tenga, siempre hay que tener una medida, siempre va a haber una comparación, y uno no lo entiende, o uno parece que es mentira, pero uno no se da cuenta, uno siente que lo hizo igual, o que los trataste igual, o sea, yo, mira, de Daniela, puedo decir que aprendí muchas cosas, y aprendo ahorita muchas cosas, porque lo que ella dice es verdad, los roles, en esta etapa, los roles se cambian, y ella es de repente como mi mamá, y ella de repente dice algo, pues ya habló mi mamá, porque entonces, somos de carácter fuerte, las dos, y ella heredó un poco más, porque ella heredó también el alvarado, y hay cosas que yo, a veces no aguanto, o a veces no quisiera que sucedieran, pero son normales, uno tiene que ver, esto es normal, y ella, mira, hay una cosa que sí, puedo decir yo, que Daniela me ha enseñado, o me terminó de afincar como, yo no diríamos como madre, como ser humano, su amor por lo que hace, su entrega a la gente que quiere, el ver que ella siempre está dispuesta para la gente, para la gente que ama, que le ha costado mucho, porque hay mucha gente que, con la que no le ha ido bien, y sé que esa parte le ha costado, y le ha costado más conmigo, me ha costado más conmigo, porque yo he querido como que, ajá, vamos a que arregles las cosas, y no, ella ha tenido ese, admiro ese tesón, esa, esa, esa forma de ser como ser humano, al, al, al ver a los demás, y se le ha ido afianzando con, con el tiempo, con los años, aparte de amar, en este trabajo, como, como nadie, y, y es para mí difícil, decirlo, porque yo amé mucho mi trabajo, eso fue una cosa, bueno, heredoso de ti, exacto, eso fue un desahogo siempre para mí, mi trabajo era, era como decir, mi terapia, no, en ciertos momentos muy fuertes, y yo siento que ella en eso es, es así, es más todavía de lo que, de lo que yo era, y, y su dedicación a, a no posponer las cosas, a que yo voy a, yo voy a ser, yo voy a poder, y eso a mí me, me llena mucho de, de ella. Me contabas Daniela que, uno de tus grandes deseos es ser madre, y que te ha costado, sí, sí, mucho, cuando llegas estos días a la madre, te dices, oye, yo realmente quiero, entender ese, ese sentimiento, sí, me afecta muchísimo, de hecho, creo que es la primera vez que lo digo realmente, es la primera vez que, mucha gente, obviamente, la pregunta siempre viene desde el amor, que la gente, yo, no, claro, pero la gente, cuando no te, cuando no te has casado, oye, porque no te has casado, cuando te has casado, cuando vas a tener el hijo, exacto, cuando viene el segundo, y ahorita también está en tercero, y digo, mira, tengo 41 años, déjame pa, tranquilo, esa fábrica se cerró, este, bueno, pero entiendo, la pregunta viene desde el amor, y, no, no, yo entiendo que la pregunta viene desde el amor, desde la curiosidad, desde el querer saber, este, pero, pero de hecho, es la primera vez que lo, que lo comento, y lo digo, este, me ha costado mucho, nos ha costado mucho, este, ha sido difícil el trayecto, emocionalmente hablando, sobre todo, este, no solo la parte física, pero emocionalmente, ha sido bastante, bastante duro, y ya, y este trayecto, ha sido muy interesante para mí, emocionalmente hablando, y se lo comentaba José Manuel, este, porque, eh, he entendido muchas cosas, con respecto a mi mamá, ¿no? y, y con respecto a cosas que a lo mejor no me gustaban, o que negaba, o que me, me hacían ruido, y dije, es que esto, lo ves desde otra perspectiva, lo ves desde otro punto de vista, eso de, ay, el día que me convertí en madre, entendí tanto a mi mamá, es totalmente cierto, este, y aunque no soy madre todavía, eh, he hecho paz con muchas cosas, con muchas cosas, tengo, incluso un poco más de paciencia, la que no tenía antes, ¿no? antes explotaba por cualquier cosa, digo, y estar en este trayecto, eh, de, de, de buscar, este, esa alma que, 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 que venga a ti, eh, ha sido bien interesante, para mí, ha sido, he sanado muchas otras cosas, que, que, que pensé que a lo mejor no, no iba a poder, o que siempre se van a quedar ahí, siempre. Bueno, vamos a, a mandarte todas esas, esos rezos, y, y buenas energías, para que el próximo año, cuando estén aquí, me acompañen, tengamos una buena noticia, ojalá y así sea, les agradezco mucho, que hayan compartido este momento tan, tan bello, además tengo una, una anécdota, porque, eh, esto me lo contó mi mamá, que por cierto me está escuchando, me escucha ella siempre, todos los días, ella es mi fan número uno, tan bella, mi abuelo, mi abuelo Jaime Bronfermacher, ahí también, ahí también la entiendo, ajá, sí, mi abuelo Jaime Bronfermacher, es la que, es el que, te recibió a ti, ay, mentira, él era el médico de cabecera de mi casa, así es, ay, mira, mi mamá me lo contó, y también de Eduardo Serrano, él fue el partero, ¿qué te parece? Mira qué casualidad, aparte de Eduardo, si no lo sabía, porque Eduardo lo conoció después por nosotros, él era nuestro médico de cabecera, quedaba por la, por la, por la plaza La Concordia, por ahí, hace poco lo nombré por algo, ajá, y entonces, él era, entonces, ese era tu abuelo, no lo puedo creer, esto no puede, esto no puede ser, bueno, era mi abuelo, y me lo contó mi mamá, que la tengo en línea, mami, ¿cómo estás? ay, chiquita, la estoy escuchando, sí, un placer escucharla, gracias a Daniela y a, y a Carmen, de verdad, es un gusto para mí, y les deseo también, feliz día de la madre, feliz día, feliz día, mamita, de verdad, es una emoción muy grande tenerla, este, escuchándola, y, y tan cierto todo lo que dicen, es la vida la que nos pone en este aprieto, pero, bueno, asumimos con mucha responsabilidad, y, bueno, siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos, y que ellos sean también ejemplos para su, y a sus hijos también, mamita, bueno, quise llamarte, yo tengo una tradición, la quise hacer pública, y la voy a compartir con ustedes, yo todos los días de la madre, mami, ya sabes lo que viene, ¿no? Ya sabes, ok, voy, voy, esta es mi forma de desearle feliz día de la madre a mi mamá, madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no me importa el color que ella tenga, porque en fin, tú eres más que una flor, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madrecita, como el tuyo no he de encontrar, te amo mami, te la canto todos los días, espero tenerte toda la vida junto a mí, para poderla cantar, siempre vamos a estar ahí, siempre, tan bella, tan bella, bueno, he puesto a llorar a todo el mundo, yo también, en fin, perdónenme si no son, o piensan esto que es una cursilería, pero es que quise decir, que quiero demostrarles que esto es real, esto es lo que yo hago con mi mamá todos los días, la madre, y como mi fan número uno, quise rendirle homenaje, porque mi mamá me escucha, desde que yo me ponía frente al espejo, con el cepillo, y era reportera, ¿verdad mami? Así es, mami, tú supiste que yo iba a hacer esto, yo siempre supe que ibas a ser periodista, siempre, los micrófonos eran para ti, tu pasión, y verte reflejada, en la televisión, era tu sueño mayor, así que mi mamá siempre me acompañó, me compró los micrófonos, se peleó con los vecinos, ella se peleó con los vecinos, pero yo tenía una voz horrible, pero mami, gracias, gracias por dejarme ser, gracias, tan bella mi amorcito, también te deseo feliz, por confiar en mí, la primera que vio que a mí me gustaba esto, y que confió en mí, que me acompañó, que me inscribió en la universidad, que me llevaba a Benevisión, a RCD fue mi mamá, y te lo agradezco mami, te amo, te quiero, y me encanta haber compartido esto, con dos grandes personas, que tienen una relación tan bella, como la de nosotras, porque Carmen, Carmen es una dama, y Daniela también, son personas hermosas, de buen corazón, las quiero mucho, que tengamos un feliz día, yo también mi amor, que bella, gracias, beso a ustedes, feliz día todas, muchísimas gracias, y feliz, feliz, feliz a todas las madres, gracias, un beso, un gran abrazo, mami, nos vemos ahorita en un ratito, 7 y 55, oye el micrófono abierto, mucha gente está llamando, y no he podido, bueno, pero espérense un ratito en el carro, y al regreso, ¿ya tenemos a alguien? ya no, porque Carla estaba una niña que quería, pero les voy a dar el teléfono de nuevo, 0212-201-652-0212-2630070, llamen, y le dedican un mensaje, así como nosotras nos hemos dedicado, estas palabras tan bellas, a nuestras madres esta mañana, aquí al aire, voy a abrir el micrófono, ya volvemos.